La verdad que la suerte no estuvo de nuestro lado, creo que vinimos a buscarlo con una humildad y la sencillez que tiene este equipo y este plantel, la verdad que no se dio, pero creo que peleamos hasta el final y fue donde conseguimos el empate. Bueno, me imagino la tristeza. Sí, estos partidos son así, te toca perder y te tenés que ir a casa. Lo triste es que entregamos todo y como te dije, este equipo no sé de dónde saca tanto huevo para hacer la competencia del equipo tan grande que tienen de todo. Un plantel millonario, creo, por así decirlo, jugadores de todo lado. Nosotros solo somos jugadores de campo verde, Malvinas, Alto Comer, todo de humildad. La verdad, nos tocó perder, pero desearle lo mejor y espero que representen bien a Fujuy. El objetivo que nosotros nos pusimos cuando clasificamos era dejar la viña lo más alto posible y qué más lindo que esto, que un club muy, muy humilde, desde muy abajo, esté peleando con los posibles candidatos al ascenso. Fue inmerecido, por ahí nos agarra mal parado, un error propio, pero bueno, esto es fútbol. Después, lógicamente, tuvimos la suerte de que hoy Matías estuvo iluminado y pudo tapar dos penales. Bueno, qué pensar en el próximo partido. Digo, Central Norte se viene. Bueno, ojalá que venga quien venga, ya estamos ahí. Hay que hacernos fuerte, hay que trabajar mucho. Creo que hoy hemos sufrido más de la cuenta. Teníamos un resultado negativo, ¿no es cierto? Veníamos de una derrota de visitantes, pero sabíamos que la llave estaba abierta. Y nosotros salimos a buscar el partido, lo dejamos demostrado desde el primer principio. Y bueno, a lo último de ese penal lo encontramos con un penal que, la verdad, que es innecesario. Hay que trabajar sobre esos errores, digamos, ¿no? No, lógico, los errores están y uno tiene que seguir trabajando, ¿no es cierto? No somos ni más ni menos por tener un error, a veces las cosas no salen bien y bueno, nos vamos a aplaudir. A veces que, bueno, tenemos que recibir insultos, pero es parte del juego.